Escuchando a Josep Ramón Bosch, que es presidente de Sociedad Civil Catalana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo valoran ustedes lo vivido ayer y el día de hoy y el día después? Bueno, ayer fue un día triste y pasamos un poco la noche triste. Fue un día difícil, puesto que el Estado de Derecho no se impuso y lo que hubo fue una garada y un asalto a la legalidad. Más que nada por la chulería y la prepotencia con la que Artur Mas encaró asumir las responsabilidades en ese desafío al Estado. Yo creo que el 9 de noviembre ya es historia. Ha pasado página, hoy es un día radiante, el 10 de noviembre. Ha pasado ya lo que parecía que debía ser la fin del mundo. Y los catalanes seguimos siendo catalanes, españoles y europeos y lo seguiremos siendo por los siglos de los siglos. Pero más que nada sí que hay que poner en valor que ha sido un desafío que ha habido una participación. Ellos dicen que importante, nosotros consideramos que modesta, porque al fin y al cabo ha votado en esta pantomima 2.200.000 personas que han votado por la independencia. 1,8 millones de catalanes, más que catalanes, residentes en Cataluña, sobre un censo edulcorado de 6,3, que es apenas un 30%. Esta es la realidad de la fotografía que queda al fin y al cabo. Y entonces usted habla de este día después, ¿y ahora qué? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo creen que se soluciona esto? Bueno, esto empieza ahora. Hay que ser conscientes de que el reto separatista empieza ahora. Los separatistas están, desde un punto de vista de moral, muy armados, muy movilizados y con mucho dinero. Esto es lo que hay que tener muy presentes. Solamente TV3 nos cuesta a todos los españoles 400 millones de euros y ayer era un insulto a la inteligencia y a la legalidad las proclamas que hacían contra la gente en TV3, ¿no? Y es un problema para todos nosotros. Y es una propaganda y es la miseria en cuanto a sus mensajes que están transmitiendo a los catalanes de odio y de desafección. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer contrapropaganda y hay que plantear batalla. No nos vamos a rendir ni bajar los brazos. Yo creo que los separatistas llevan 30 años para llegar a este punto y los que no lo somos, pues llevamos muy poco tiempo porque al fin y al cabo, durante tantísimos años hemos ido cediendo, cediendo, cediendo y nos hemos plantado. De momento somos pocos, pero yo creo que cada día seremos más y estamos convencidos de que somos mayoría, una mayoría silenciosa, acobardada. O sea, si me permite usted la expresión acojonada, ¿eh? Y hay que decirles basta, hay que salir a la calle y hay que plantar batalla. Una batalla civil, no cruenta, pero sí con argumentos y explicarles a los catalanes y al resto de españoles que España es un país de futuro que está en el siglo XXI y que los lazos que nos unen entre los distintos pueblos de España son no solamente fraternales, sino indivisibles, ¿no? Y que los catalanes, no es que seamos españoles, es que somos parte formadora e integrante de España y no solamente eso, sino que además somos los mejores españoles y así lo hemos de decir al PICLAF, ¿no? Y esto es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Y hoy, día 10 de noviembre, hasta el próximo mes de mayo va a ser una propaganda separatista importante para conseguir la mayoría en los ayuntamientos, para ellos proclamar en el mes de mayo la declaración indifacal de independencia y estaremos en esta batalla y plantando batalla. Bueno, pues, Josep Ramón Boch, muchísimas gracias. Suerte con todo, a ver si alguna vez les recogen sus declaraciones, sus opiniones en esa televisión, si no, ya sabe que aquí estamos nosotros. Suerte con todo lo que hagan. Esa mayoría, no tan silenciosa con lo que ustedes hacen, porque desde mi punto de vista, ayer 4 millones de personas que habían sido convocadas sí hablaron, ni siquiera fueron a votar. Y me parece que también hay que ponerles en valor, es que le dieron la espalda a esa propaganda gigantesca que les pedía ir a votar. Estoy leyendo ahora, don José Ramón, las declaraciones que ha hecho uno de los invitados estrella, que es, obviamente, esta mañana en TV3, el portavoz del grupo de observadores internacionales que venían a constatar las agresiones y el ambiente de coacción que el Estado ejercía contra los votantes. Y el titular es que, dice este señor, por encima de todo, soy demócrata en Cataluña. ¿Va a haber democracia? Por lo visto, ahora no la hay. Y la votación se va a hacer en Cataluña en algún momento, de manera abierta y sin la amenaza del Estado, que por lo visto es el Estado de Derecho el que ha perpetrado delito. Esto es TV3 esta mañana, esto es Ian Duncan. Pues lo que está sufriendo ahí, Josep Ramón Bosch. Gracias de nuevo, presidente de Sociedad Civil Catalana. Seguiremos muy atentos. Y tenemos que irnos, tenemos que hacer una brevísima pausa. Simplemente un comentario sobre esto. Ayer nosotros dimos voz a todo el mundo. Entró todo el mundo. Entró hasta la Asamblea Nacional Catalana en el programa. Enhorabuena, además. Hubo, muchas gracias. Hubo un partido que no quiso entrar porque decía que nosotros no compartíamos su punto de vista. Toma ya. Yo creía que eso era la democracia. Ese partido se llama RC. No quiso entrar porque pensamos distintos de ellos. Bueno, déjame despedir a Margarita Robles, que sé que se tiene que ir, pero ahora también vienen temas interesantes porque vamos a hablar de la reacción de Monago con esos billetes que todos los senadores y diputados, todos en España gastan a destajo billetes, consumen a destajo y nunca se ha dado explicaciones. Qué importante sería que todos los responsables políticos, los servidores públicos, tuvieran en cuenta que el dinero es el dinero de todos. Yo siempre digo y las experiencias que yo he podido tener, yo cuando he utilizado dinero público he pensado qué haría yo con mi dinero y qué importante es que todos los servidores públicos hicieran lo mismo. Bueno, pues gracias Margarita Robles.